Shannick en fórmula con Shannick Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos todos los días de lunes a domingo y hoy me acompaña mi querido Alex Montt. ¿Cómo estás, Alexito? Hermosa, Shannick, bendecida tarde, muy contento de estar aquí contigo, feliz de poder echar el chisme de chal porque hay muchísima información del espectáculo, Shannick. Pues sí, primero lo que primero hay que decir es que a Cristiano Ronaldo le acaban de dar la noticia que él y su esposa, que bueno, él ya tenía tres hijos, luego con su esposa Georgina tuvo una hija y ahora resulta que van a tener gemelos, niño y niña. Hoy les dijeron el sexto porque ya sabíamos todos que iban a tener gemelos, pero hoy les dijeron que va a ser un niño y una niña. Pues ahí está. Oye, por bendición, por partida doble. Para que nos enseñen el video ahí cuando todos los niños descubren el sexo. Pues estuvo muy, muy bonito. Mira, ahí está toda la familia reunida. Entonces quiere decir que ya van a ser seis hijos, más los que se sigan acumulando. Mira, que alguien tiene para mantenerlos es él. Sí, totalmente, ya hemos platicado en otras ocasiones que afortunadamente tiene una vida económica resuelta, prácticamente. No, no prácticamente, totalmente resuelta. Totalmente. Y lo que también es cierto es de que a mí me llama la atención de muchos, de muchas parejas que te dicen. Yo no me voy a tener uno porque no está el mundo para más bebés. ¿Cómo? O sea, y si está el mundo para uno, o tú crees que el mundo no está para ninguno, estoy de acuerdo con eso. O si decidiste tener uno, pues puedes tener cinco, ¿cuál es la diferencia? Mientras los puedas mantener, pero ¿qué es eso de que el mundo no está hecho para los bebés? Pero para uno sí, se me hace una corredad pensar que no está hecho el mundo para los bebés, pero sí para uno. Hay que fregarnos a uno nomás. Así es, bueno, la situación obviamente pues está bastante difícil y no, en la Rueda de la Fortuna no a todos tal vez nos va igual, porque pues sí hay familias que de pronto tienen hijos. Si es por cuestión económica lo entiendo perfecto, que no más me alcanza para mantener a uno, pero cuando te dicen que el mundo está muy feo, entonces ¿para qué traen a uno? Yo pienso que el mundo es hermosísimo. Venga, venga, Shani, venga. Ay, ¿cómo estás, Clemenza? Oye, quiero decirles, este, nos ibas a platicar de Lidia Cacho. Pues así es, desafortunadamente vamos a ver qué es lo que está pasando con Lidia Cacho, aquí está esta información, un posteo en Instagram, Shani, si no mal me equivoco. Así es, ella está celebrando hoy que hace 16 años fue Lidia Cacho, esta gran, gran periodista mexicana, que ahora posteó desde España, donde le concedieron la nacionalidad española porque consideraron que en México corre peligro su vida. Es una asilada política que la está protegiendo España y ella dice que hoy se cumplen 16 años de haber sido torturada, encarcelada, golpeada, lastimada, todo porque ella abrió y destapó una red de trata de niños y de niñas que estaba compuesta de políticos y de millonarios. Y bueno, pues tuvo que alejarse dos años, estar escondida y la seguían buscando para matarla, políticos mexicanos, por lo que afortunadamente ya le dieron la nacionalidad española y dice que fue una pesadilla, que ella no es violenta, no quiere usar la violencia, pero lo que sí es que tampoco se va a dejar. Claro, y qué bueno, fíjate, qué bueno por una parte en cuestión que la están protegiendo en España, por otra parte qué triste que en México siga habiendo este tipo de acosos, de violencia hacia los periodistas, Shanika. Horrible. Y de políticos que se supone que están ahí para salvarnos de los malvados, si son ellos los malvados. Los que persiguen a los periodistas, así es. Y ahí siguen. Oye, bueno, quiero decirles que Enrique Iglesias tomó a uno de sus gemelitos, que creo que además hoy cumple cuatro años de edad, y entonces lo enseñó a través del balcón, agarrándolo, por supuesto, perfectamente bien agarrado, pero la gente ya se les dijo, no, que qué peligro, que se le podía haber caído, ni que fuera atrasado mental, cómo se le va a caer. O sea, lo estoy echando en el balcón. Ajá, pero pues oye, qué idiota. La gente no sabe ya, en todo se quieren meter. ¿Estás de acuerdo? Dicen, lo estaba poniendo encima del precipicio. No, pues para nada. El primer punto es su papá. Su papá no lo va a poner en riesgo, no va a poner en riesgo a sus propios hijos. Pues bueno, eso sí, digo que sangre. Yo, por ejemplo, que me dan miedo a las alturas, yo ni al balcón me acercaría solo, o al menos uno de mis hijos. Pues sí, exacto, pero obvio él no tiene vértigo. Oye, pláticanos qué pasó con a un año del trasplante de doble pulmón de Toño Mauri. ¿Qué pasó con él? Pues ya lo vemos totalmente bien. Estamos viendo justo aquí un videíto donde parece, Shani, bendito sea Dios, que le mandamos muchísimos saludos, lo queremos muchísimo a toda su familia y ya está en perfectas condiciones, Shani, después de que estuvo tan grave y casi al borde de la muerte por todo lo que tuvo, pues ya lo vemos, mira, como si nada, cantando y divirtiéndose. Qué bueno, enhorabuena para él y para toda su familia. ¿Qué tal? Estuvo ocho meses en el hospital, luego tuvo doble trasplante por el COVID, luego salió y tuvo doble trasplante de pulmón, bajó como 30 kilos y míralo, un año de después, lo que es la medicina actual. Increíble, increíble, cantando, celebrando, está increíble, ¿no crees? Sí, fíjate que la verdad nos da muchísimo gusto y también esto es un ejemplo también, Shani, que cuando no te toca verdaderamente, no te toca aunque te pongas y al revés, ¿no? Cuando no, pues aunque te quites, ni modo, pero afortunadamente no le tocaba a él en este caso y toda su familia estuvo muy al pendiente de él, platicando con todos los medios de comunicación y pues ya totalmente sale y está al 100 recuperado. No, ya está actuando, imagínate, y produciendo. Increíble. Oye, quiero decirte que Shakira anunció su próximo programa de televisión, más bien creo que va a ser su primer programa de televisión bella, que se llama Shakira Dancing with Myself, que va a pasar por NBC y entonces van a poner sus coreografías y van a dejar que toda la gente que quiera compita y la que gane la mejor coreografía va a ganar un premio económico. Y ahí aparece Shakira con el pelo castaño. Qué buena idea, ¿no? La verdad es que sí, lo está sabiendo capitalizar muy bien, Shanik, porque una de las plataformas más importantes de las redes sociales hoy en día es el TikTok, donde todo mundo está subiendo coreografías, está subiendo sus challenges. Te hemos visto muy activa también a ti, Shanik, en TikTok. Felicidades, porque está padrísimo también tu TikTok. Estoy muy al pendiente, te veo siempre. Y qué bueno que Shakira lo está capitalizando. Y es una forma padre, bonita, agradable, sana de atraer a la juventud a hacer coreografías, a bailar, a hacer retos. En lugar de estar perdiendo el tiempo o andar de ninis o andar en vicios, qué mejor que jale a la juventud a bailar y que sea con retos y con challenge de lo que se está haciendo en TikTok ahora en un programa de televisión. Lo que no dijo es si hay un premio económico, porque, por ejemplo, inseparables, que ya terminó, los ganadores ganaron dos millones de pesos. ¡Wow! Entonces, aquí, eso fue en México. Entonces, me imagino que si es en Misty y además es Shakira, debe de haber un premio económico en dólares, pero no sé. Ojalá que sí. Mira que dos millones de pesos no le habrán caído nada mal a quien ganó y allá en Estados Unidos, como dices, con los patrocinadores o sponsors, seguramente será otra cantidad. Exactamente. Ya ves de que hasta en los programas de Laura Boto, los premios eran carritos de hot dogs. Ándale, o un carrito sanduchero, por ejemplo. Mínimo, ¿no? Oye, este, quiero rápidamente decirles que ya volvemos y les diremos por qué Alberto Vázquez decidió casarse a los 84 años con su mujer que, que, con quien tiene una relación desde hace 16 años. ¿Por qué se gastó apenas? ¿Por qué? Al volver, les platicamos. Ya volvemos. Bravo, ya estamos de regreso. Antes de irnos al corte comercial, nos quedamos picados, Shanique, con esta información respecto a que Alberto Vázquez, por fin, después de 16 años de relación con la que ahora es su actual esposa, ¿por qué tardó tanto tiempo en casarse? Además, sabemos que tiene un hijo con esta mujer y, aparte, Shanique, es 43 años menor que Alberto Vázquez. Así es. Y todo mundo nos dijo, ay, este, pues se casó. No, pero te voy a decir una razón. Él tiene tres hijas grandes, tres hijas mujeres. Este es su único hijo varón que tiene 16 años. Sus hijas tienen 40 y pico, 50 años. Son más grandes que la recién casada. Lo que pasa es que ella le dijo a Alberto, tú y hoy ya llevamos 16 años juntos. Tú tienes tres hijas que son, manejan los ranchos, las casas, tu carrera, tus cuentas. Tú tienes 84 años, te mueres ahorita y a mí y a nuestro hijo nos dejan en la calle. Entonces, amén. Es más, no solo eso, sino que pueden hasta prohibirme entrar al hospital si a ti te pasa algo a verte. Y por eso fue que se casó ahorita. Porque mucha gente dice, ¿para qué? A los 84 años, ¿para qué se casa oficialmente? Pues por las hijas, por miedo a las hijas del esposo. Y para dejarla protegida, como dice Shanique, que después de tantos años de relación, 16 años de relación y hasta ahora se vienen a casar justo por esta situación que tú comentas. Y pues también las hijas no creo que sean las más felices en este momento. No, porque como tú bien dices, deja protegida a su hija, a su esposa, perdón, y a su hijo, y deja desprotegida a sus tres hijas que han trabajado toda la vida para él. Híjole, siempre en estos temas de bodas o de segundas relaciones es siempre complicado cuando hay hijos de por medio, Shanique. La verdad, qué horror. Oye, pero nos ibas a platicar, más bien yo les voy a platicar de Maite Perroni, que sacó una foto de ella como muy sexy, no estamos acostumbrados a este tipo de fotos de Maite Perroni, pero se nota que Andrés Tomar la ha hecho muy sensual porque está como con la falda muy levantada, con, muy descotada, y con una copa, y dice, brindando y cantando, como diciendo, soy muy feliz, y me vale lo que ustedes digan de que estoy ando con Andrés Tomar, que si andaba con él antes de que se divorciara de Claudia Martín, me vale todo. Fíjate que Maite nos ha ido sorprendiendo a lo largo de su carrera desde que comenzó en RBD, después de hizo dos, tres novelas, Shannick, donde hacía papeles muy bajitos, donde hacía papeles como si fueran... Muy fresas. Muy fresas, exactamente, y después del juego de las llaves, Maite salió con todo, escenas eróticas fuertes, desde la otra serie que hizo con Alejandro Spitzer, Oscuro Deseo, que de verdad nos sorprendió Maite Perroni, y después de esta fractura con Andrés Claudia Martín, y donde pues supuestamente se dice que ella fue la manzana de la discordia, pues la verdad que Maite nos sigue sorprendiendo, ¿eh? Pues sí, aunque ella lo ha negado y lo ha negado, pero tanto Claudia Martín como Coco, el ex marido de Maite, dijeron de que a los dos los dejaron porque ellos dos se juntaron, y bueno, tan es así que ahí están, ¿no? Oye, quiero que nos platiques, ya sabemos del amor inmenso del canelo por los animales, pero ahora, ¿qué se compró? Pues nada más y nada menos que nuestro queridísimo canelo ahora adquirió una mascota, Shanique, aproximadamente que oscila entre los 500 y mil dólares, un gatito. O sea, nada para él. Nada para él, ya sabemos que obviamente lo hemos, en otros, en otras ocasiones hemos platicado de la vida de Canelo Álvarez, que pues para él es como si nosotros nos comprábamos un hámster, Shanique. No, no, no. Entonces se compra. No, 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 como si agarraras una rata de la calle. O sea, para él mil dólares. Algo así. Que se los sentamos. Algo así, Shanique se compró un gato con esta cantidad de dinero. Es un gatito que es, deja de ver, porque no no me acordaba de la, de la, de la raza. Pues nada más, ya les platiqué, ¿verdad? 500 y mil dólares. Es un gato egipcio, Shanique, si no mal me equivoco. Un gato persa. La verdad. Ahí está. Es un gato persa. Muy bonito. Es un gato canelo. Precioso el animal, Shanique. Feo no es. Y bueno, él al canelo, lo que volvemos a confirmar una vez más es que le encanta tan aparte de tener la mayor colección de coches, yates, barcos, aviones. Le encantan los animales. Y no discrimina, ¿eh? Porque tiene perros, muchísimos, tiene muchísimos caballos. Y ahora, el gatito. El gatito. Oye, bueno, pues quiero decirles que este, yo en una entrevista que le dio a Saskia, niño de Rivera, le comentó que ella siente que fue injusto lo que le hicieron en la cárcel. Vamos a oír. ¿Me lo merecer? No. No creo que yo me lo merecía. No. Definitivamente no. E incluso saliéndome de mí, creo que, pues, muchas de las personas que están ahí no se lo merecen. ¿No? O sea, no, es algo que no le deseas a nadie en la vida. Pues no, no se lo deseas a nadie, pero yo creo que mucha gente que está en la cárcel sí se lo merece. También estoy de acuerdo que hay gente que no se lo merece. También. Sí, hemos escuchado casos, Shanique, de gente que está desafortunadamente en la cárcel. Muchos de los casos que se escuchan son respecto a la gente que tal vez habla un dialecto que no se puede comunicar, que los llevan a un retrusorio y que muchas veces no pueden ser ni defendidos porque no tienen quien los ayude a hacer la traducción, por ejemplo. Pero en estos casos, por lo que también pasó con Just Top, híjole, pues, tal vez sí cometió un error, tal vez no era para tanto, pero, pues, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Oye, pláticanos de O.J. Simpson, el exfutbolista. El futbolista O.J. Simpson, acusado por el asesinato de dos personas, recibió ya la libertad, Shanique, después de cumplir su condena y culminar su periodo y ahora estará bajo libertad condicional, anunciaron las autoridades de Nevada, Shanique. Pues, ya ahí está, fuera. Bueno, pues, ya cumplió su condena. Pues, todo mundo tiene que salir cuando cumple su condena, la verdad. Sobre todo si eres un viejito, no más le cuestas más a la cárcel y a todos los que pagan los impuestos. Bueno, quiero decirles yo que Lele Ponce, esta influencer, que todo el mundo quiere, que es muy simpática, que ha dicho que tiene mil enfermedades y que le han tildado de loca. Está muy, muy guapa. Pues, cumple un año de novio con su novio, con el que hace muchos TikToks. Y se fueron a Disneylandia para celebrarlo y también rentaron un helicóptero para ir a Hollywood, ahí donde están todas las rocas, las caras de los presidentes. Y pues, mira, tiene el dinero. Además, les regalan el viaje del helicóptero a cambio de publicidad. Entonces, claro que lo va a hacer. Oye, y hablando de regalos, quiero decirles que nosotros tenemos regalitos. Eso no se puede ver. A quien me está poniendo algo, no se puede ver. Hablando de regalos, quiero decirles que tenemos boletos para el Papalote, para el Museo del Papalote, ahora que empiezan las vacaciones navideñas. Tenemos cinco pases dobles, por si los quieres. Entonces, pues, por favor, llámanos al 55-51-66-3405. 55-51-66-3405. Y bueno, con esto nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues queremos decirles que me encanta que hoy es el aniversario número 28 de Christy Solís y el Buki. 28 años se dicen fácil y ella lo escribe de una manera muy preciosa y le pone precisamente. Y te escogería 100.000 veces en 100.000 ocasiones. Eso es lo que le contestó y se me hizo muy bonito. Se lo puso en su Instagram al Buki. Hoy, 28 años de estar juntos, tienen dos hijas a las cuales han intentado lanzar, que son muy bonitas, muy lindas, muy guapas. Y bueno, pues ella, a donde va su marido va ella siempre, siempre, siempre. Ese es también el secreto de una pareja. Que, por ejemplo, en los hombres, mi querido Alex, ¿no? Funciona. Que tu esposa te acompañe a todos lados. Pero en las mujeres, como en el caso de Paulina Rubio, cuando quieren que la mujer, que el hombre los acompañe a todos lados y a ella les toca mantener, así como le ha tocado al Buki, mantener a Christy, las mujeres no aguantamos estar manteniendo a alguien y los, a un hombre. Y además los hombres, encima de que los mantienes, te ponen en el cuerno con tu dinero. Sí, la verdad que mis respetos para este matrimonio, porque pienso que es uno de los más estables del mundo del espectáculo, con la fama, el nivel de seguidoras, mujeres que tiene el Buki, porque obviamente sabemos que las fans, cuando te paras en un escenario para todos los hombres artistas, que las mujeres hasta literalmente avientan el brasier a su artista favorito, y ella como esposa ha demostrado estar al pie del cañón con el Buki, de acompañarlo, como dices, de aguantar todas estas situaciones con las fans y demostrar que es uno de los matrimonios más estables. Y también tienes mucha razón, Shanique, respecto a lo que comentas de, en este caso que digo, pobre de Paulina, a mí se me da mucho coraje con los dos paquetones que tiene mantenidos, porque en efecto... Te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, mira. Acá tenemos a Carlita Estrada, estamos al aire, Carlita. Platícanos un poco de Gloria Trevi. Ay, no, pero ya tienes a la Gloria. Todavía no. Para escoger. Bueno, pues mucha suerte, todo lo que tú haces es... Te amamos. Bueno, perdón que sí, que te interrumpí, pero sí tienes toda la razón. No te preocupes. A un hombre famoso, además, que son de un credo y de un insufrible. No, 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 no. Si los que están feos, panzones, pelones, no tienen trabajo, se creen y se dan su taco. Sí, no, está feo esa situación, Shari, totalmente. Pero, pues, bueno, enhorabuena al Buki y a su esposa. Felicidades por 28 años de casados. La sobrevivieron y hicieron su hotel, que dicen que no tiene abuela, que está increíble. Acaban de lanzar ahí toda la colección de Vero Solís, que es una diseñadora increíble. Bueno, pues, mira, qué maravilla. Oye, bueno, pues, quiero decirles que suspendieron el Miss Universo, perdón, el Miss Mundo 2021. O sea, el Miss Universo eso sí se logró hacer. Se logró hacer recién el Miss Universo que ganó Miss India, pero el Miss Mundo que se hace dos, tres semanas después se tuvo que cancelar por este... Mi rey guapo. Pero se tuvo que cancelar por esta nueva cepa que se llama Omicron que tiene todo el mundo miedo de viajar otra vez. Supuestamente, porque yo veo atascados los aeropuertos. Pero imagínate tú ser parte de la Miss Mundo que durante un año se han entrenado, se operaron, han aceptado retos, han estado preparándose y una... cuatro días antes de la final les suspenden la final a 98 participantes. ¡Guau! Está muy terrible. Ay, no, Sanigo, ojalá que no, que ya se controle estas situaciones de las nuevas cepas porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Pues yo no sé, pero ¿qué crees? Mi hija regresó ayer de Brasil y cuando venía se iba a subir del avión al avión en Brasil para venir a México. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues resulta de que había un mexicano que... Ah, mire, ya está aquí con nosotros, la divina, la preciosa, dulce, la cantante. Pónganos un cachito de su canción, por favor, para que nos anuncie Dulce que tiene preparado. Dulce, preciosa, guapa. ¡Bravo! Amiga y querida, platícanos, ¿dónde te vas a presentar? ¿Dónde se va a presentar Dulce el 31 de diciembre? Claro que sí, amiga, muchas gracias por la oportunidad que me das de compartirle a todo tu público, tus seguidores, a los de ustedes y este, y pues me hace muy feliz como siempre tu apoyo, Shalik. Este próximo voy a estar cantando en la maraca despidiendo el año, amiga. Vamos a despedir el año viejo y a recibir el nuevo cantando como más me gusta. Así es, así es, sobre todo después de que ha habido digamos recién presentaciones de canto después de casi dos años de pandemia, ¿verdad? Sí, sí, ha sido algo que nos ha llenado de tristeza porque también la música, los espectáculos, los shows, pues es lo primero que la gente se quita, ¿no? La salida, la diversión, es lo primerito que la gente renuncia y yo creo que bueno, estamos empezando a agarrar un poquito de confianza sin perder desde luego las medidas que debemos de conservar para que las cosas se respeten y los protocolos. Entonces, este 31 en la maraca, fíjate, Shalik, va a estar bien padre, hay música para baile, hay cena, están los dandis, después ya les pedí que me acompañen unos boleros porque a mí me encanta cantar boleros también y después mi show, es una noche completa, van a bailar, van a cantar, van a oír boleros, van a cenar, o sea, es una noche con la que ya no se preocupan de que a dónde vamos a ir, a casa de quién y qué vamos a cenar y que tú haces esto, yo hago el otro. Ya bastante trabajamos en la Navidad que ahí tenemos que estar haciendo el bacalao y los tamales, entonces el año nuevo pues ya hay que divertirse, ya no es noche de niños, ya es noche de grandes. ¿Cómo ves, amiga? Así es, y te voy a decir, creo que yo no he estado muchos años nuevos en México, he estado dos o tres, pero te voy a decir que hemos tratado de ir a un restaurante y todo está cerrado, hazte de cuenta que se vuelve en México un país fantasma, ahora yo creo que con la pandemia que todavía queda la cola, todavía peor, entonces no hay nada como tener asegurado el ambiente, la alegría, la voz divina de dulce acompañada de los dandis, además ahí sí cena, ¿no? Sí, va a haber una cena rica, no, la verdad que no he preguntado en qué consiste, pero se cocina muy bien allí, muy bien se come en el lugar, la verdad, se están esmerando en un buen, en un buen menú para esa noche. Y bueno, dulce es una garantía. Mucha pregunta. La maraca. Mucha pregunta. ¿Cómo decías? Perdóname. Que dulce es garantía y acuérdense que los días que trabajan las artistas son los días que el resto de todos los ciudadanos descansamos, que es el 31 de diciembre, se va a amanecer ahí cantando todas las que ustedes le pidan. Así es, invita a tu público a la maraca. ¿Eh? Así es, así es. No, yo. Oye, mi amor. en lo que lo demás es que trabajamos. ¿Por qué no invitas a todo nuestro público tanto a los televidentes? Me encantaría tenerte allí, amiga. En el 31. Me encantaría tenerte allí en el 31. Ay, pues qué rico también. Pero voy a... Qué rico. Pues sí. Pero bueno, ya saben, la maraca 31 de diciembre está dulce, los dandis, cena, todo va a estar perfecto. La mesa puesta, la noche hecha, todo organizado, para que nada más lleguen a sentarse, sean atendidos, se diviertan, bailen, canten, hay a show, escuchen los dandis, cantemos boleros, cantemos balas, cantemos rock, cantemos de todo. Es una noche de alegría, una noche para que juntos nos abracemos para desearnos lo mejor para este año que comienza. Y precisamente para nos despedimos de Dulce con una canción de ella para abrirles el apetito para que se acuerden de lo que van a oír el 31 de diciembre en la maraca. Gracias, Dulce. Al contrario, un beso a los dos, los amo. Bendiciones, gracias, amiga divina. Te amo. Bueno, pues esta canción es precisamente Cristina Aguilera cantando una canción de Mario Don, su primera canción en español que se llama Somos Nada y dijo Mario Don, gracias a Dios que estoy vivo y que me cantó Cristina Aguilera. Y bueno, está cantando su primera canción en español, él dice que ahora él va a hacer puras canciones bilingües o en, en, digamos, en inglés. me parece perfecto. Yo lo que siento es que ha estado muy ausente Mario Don y Camila de los escenarios del público. Hace mucho que yo no lo oigo como no quiere hacer publicidad de nada, tampoco no ayuda. Y Cristina Aguilera pues también hace mil años que yo no oigo nada. Entonces yo creo que en Estados Unidos no está pegando y le dijeron que a ver si pegas en México y entonces es una canción de Mario Don. Bueno, ojalá y tengan éxito. Fíjate que están muy desaparecidos, recordemos que Camila fue un grupo icónico porque llegaron a los cuermos de la luna, desafortunadamente pues tuvieron diferencias lo que se rumora entre Mario Don y Samo y pues desafortunadamente llegan a la ruptura y ya no hemos visto ni siquiera a Camila nuevamente triunfar y tampoco a Samo llegar a esos cuernos de la luna cuando estuvieron juntos en Camila. Qué bueno que le aceptó la canción Cristina Aguilera pero como bien dices también la carrera de Cristina Aguilera está muy abandonada. Yo creo que no está pegando en Estados Unidos y por eso le dijeron grábate algo en español de un mexicano que sí es este Mario Don es un gran compositor pero yo me acuerdo o sea por ejemplo de la última vez que yo fui a unos conciertos fue en la boda de Angélica Vale que estaba Ra del Mundo y todo el mundo y quisieron tener a Camila y ahí era su máximo momento y Angélica Vale tiene dos hijitos grandes imagínate pero bueno queremos saludar a Alex Lago que va a ser uno de los actores en generación rebelde que va a salir en Netflix el 5 de enero del 2022 hola Alex Lago ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien muy feliz de estar aquí con ustedes muchas gracias oye esta ¿cómo se va a llamar RBD de Netflix? es la historia y va a ser la historia del grupo de los del grupo o va a ser que no esto es una generación nueva o sea sí parte de este árbol de lo que fue esta generación de 2004 pero es una historia totalmente nueva es una historia diferente actualizada y sí efectivamente sí van a poder encontrar algunos guiños algunas pues menciones ¿no? de lo que fue este este rebelde original ¿no? pero ¿por qué hacer una serie que no va a ser RBD que no va a tratarse de Anaí ni de ni de Poncho Herrera pero ponerle rebelde y cuando pues la verdad todos ya conocemos un rebelde todos creíamos que era la historia de de ellos de los rebeldes claro pues mira yo creo que nunca está mal querer contar historias nuevas ¿no? todo pero con nombres viejos y quizás hice el nombre viejo pero al final del día creo que nada es nuevo ¿no? ninguna idea es nueva ninguna idea es pues propia ¿no? o sea entonces no es como que estemos robando el nombre ni mucho menos o sea ¿no va a estar Anaí? ¿no va a estar Anaí en rebelde? la verdad es que no no sé o sea yo no te podría confirmar eso o sea ¿tú estás en la serie o tú no estás en la serie? yo estoy en la serie pero pues igual todavía no puedo como lograr abrir todo las sorpresas que tenemos para ustedes bueno todas las sorpresas no pero saber ¿va a estar Anaí o no? no Anaí no va a estar ok me imagino que ninguno de los de rebelde pues tenemos a Selena Ferrer que es esta Stephanie que ahora es ¿quién quién es? es la directora bueno actualmente en esta generación que vamos a ver es la directora Selena Ferrer que en la generación del 2004 fue la mejor amiga de Anaí o sea mi acoluchi pero la mejor amiga era Angelique Bayer bueno era el grupo de las tres ah no pues fíjate que de ella es de la única que no me acuerdo bueno entonces el caso es que van a hacer una serie que se llama RBD que en la que no va a estar nadie de RBD más que alguien que pues yo que vi y van a cantar las canciones así de cinco minutos y todo eso o no sí eventualmente van a ir saliendo algunas canciones creo que ahorita ya en la promocional pues pueden ver que está la canción de Rebelde la que todo mundo conocemos y soy rebelde y soy rebelde sí, sí, sí me encanta esa canción creo que es parte justo de lo que dices de que todo mundo conocemos de la historia de Rebelde sí sí, sí, sí todo mundo crecimos con esta esta historia la historia original la del 2004 y creo que forma parte hasta actualmente de de pues de nosotros que en las fiestas cantamos las canciones además creo que duró tres años la telenovela ¿no? duró bastante tiempo sí, duró bastante tiempo ¿y cuánto tiempo y cuántos episodios ¿cuántos episodios va a tener? vamos a tener ocho capítulos ocho capítulos pero con desconocidos con actores desconocidos digamos pero sale en Netflix sale en Netflix y tenemos pues sí talento joven talento nuevo tenemos muy buenos actores tenemos personajes muy interesantes tenemos a Andrea Chaparro que es la hija de Omar Chaparro tenemos a un actor colombiano pero no la conocemos o sea conocemos a Omar Chaparro sabemos que tiene una hija igual que conocemos a Dada Ramonet y Adrián Uribe y sabemos que tienen hijos y hasta como se llaman pero digamos que no tienen la carrera hecha como actores como sería una mía y una nina Rubín claro esos sí están muy muy formados o sea yo ni siquiera sabía que la hija de Omar Chaparro era actriz bueno que quería ser igual que la de Adal pero ¿hay algún actor conocido o no? sí sí claro que tenemos actores conocidos igual creo que yo ahorita no puedo dar o revelar los nombres ni siquiera el nombre del actor no 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 lo no lo podría revelar en este momento hasta que todo pues salga al aire ay que tan raro ¿no? bueno según les hacen firmar contratos de exclusividad en Netflix para que no de perdón de confidencialidad ¿cierto? toca yo sí no porque cuando hizo ingobernable que es del castillo ajá todos sabíamos que que del castillo iba a ser ingobernable cuando hicieron la de narcos mucho antes de que saliera en Netflix todos nos hallamos que iba a estar Diego Luna yo no digo que me diga todo que me diga la historia pero ni un nombre de un actor y entonces ¿por qué quieren? ¿para qué hacen promoción? si no pueden si no pueden decir nada y no salen los actores principales a dar la entrevista ¿para qué están haciendo la promoción? bueno yo no te puedo dar como de detalle te dije que entre nosotros y alguien original de Rebelde 2004 está Stephanie Villarreal que es el personaje de Selena Ferrer que ahora es la directora y pues nada creo que esto de tener talento nuevo siempre es bueno no nos siempre estar cerrados en ver el mismo talento los mismos actores todo el tiempo porque al final del día eso cansa y al público nos cansa ver a los mismos actores todo el tiempo el mismo talento todo el tiempo y ¿de verdad? pues entonces no verían pues no sé ¿qué te digo? ¿quién soy yo para decir? pero yo sí y es cuestión de gusto para mí el nombre el nombre es lo que parte de lo que te llama la atención ¿no? claro o sea porque si me dicen van a cantar tal y tal y tal y tal que yo no conozco o me dicen va a cantar Emanuel Micares Anaí Eric Rubin ya sea lo que voy pero como que ir a pagar o a ver algo que quién sabe si te llama la atención como puro desconocido yo creo que es bueno la mezcla que haya conocido claro y desconocido está Sergio Mayer Mori Shannick Sergio Mayer Mori también así es Sergio Mayer Mori es una apus ese va a ser este eso va a jalar mucho porque la verdad Sergio Mayer Mori es un niño adorable que además cuando empezaba la carrera con un bombo y un platillo lanzado por su papá fue cuando se quedó embarazada Natalia Sutil y entonces el papá dijo y él mismo dijo yo ahorita no quiero ni cantar ni actuar este como que fue Tumoch y se esperaron varios yo lo entrevisté porque estaba lanzando su primer canción y a las dos semanas salió lo de Natalia Sutil y pararon todo y se dedicó a modelar lo padre del personaje de Alex es que es el líder de la logia en algún momento y que que es la logia viste RBD en sus años bueno que me acuerde de memoria de todo no pero pero bueno ya o sea si hay algún protagonista que es Alex digo que es Sergio Mayer Mori que además está hermoso tiene la belleza de su papá de su mamá el carisma salió bendecido por todos lados Alex no y muy talentoso muy muy talentoso además muy talentoso canta baila pues muchísimas gracias mi querido Alex Alex Lugo Lago 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 perdón y bueno acuérdense el 5 de enero Netflix rebelde no se lo vayan a perder muchísimas gracias Alex Lago muchas gracias Alex es que son tocayos Alex son tocayos muchas gracias amor muchas gracias a mi equipo presencial a Paola a a mi querido Jerry y a todo el equipo que hace posible esto y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo hasta mañana a salredictade a a a a a c a